Estamos estudiando Humash ahora que es de noche hoy fue el 21 de Adar y ahora que es de noche es el 22 de Adar del 5675 12 de marzo del 2015 y estamos estudiando la peralla de Bayetze Bayetze es el capítulo 28 PASUK IUD PASUK 10 spray por favor deja el celular pero aquí tengo vuelo a la persona no de verdad te pido por favor que es el celular no, por favor ¿Dónde está? por lo menos que yo no me dé cuenta gente me desconcentra cuando los veo en el celular lo voy a hacer soy un ser humano bueno igual La verdad es que el celular no me desconcentra después de lo que tengo ahí desconcentrándome. Bueno, con la ayuda de Hashem, vamos a tratar de estudiar. Pasuk 10, capítulo 28, estamos en Bayetze, y vamos a empezar por Itzhak. Estamos en Pasuk 10, capítulo 28, el primer Pasuk de la Perashah. Bayetze Jacob, Nivear, Shabbat. ¿Y se pasó, Kirch? Bayetze Jacob, Nivear, Shabbat. Muy bien, ¿y se pasó, Kirch? Bayetze Jacob, Israel, dale. Bayetze Jacob, Nivear, Shabbat. Salió Jacob de Be'er, Shabbat. Bayelech Harana, y fue a Haran. Ayer explicamos que se salía de la tierra de Israel hacia el exilio. Dijimos, Haran, ¿de qué palabra viene? ¿De Haran? No. Ayer, sacá los ojos de la pantalla, te vas a quedar ciego. ¿De Haran? De Haran. ¿De qué? No. ¿De Haran? Ayer, por favor, déjate de hablar, por favor. Concentra mucho. Gracias. Tú puedes, confía en ti mismo. Harana, dijimos que era la palabra Harón Af. Enojo, ¿sí? El de enojo en la nariz. ¿Se acuerdan? Enojo. Bueno, enojo. El Harón Af. El exilio presenta el enojo. La tierra de Israel, acá, está representada por la ciudad Be'er Sheba. ¿Qué significa Be'er Sheba? El pozo de los siete, los siete pozos, el juramento del pozo, el pozo del juramento. Pero vamos acá a ir con la explicación de que son siete pozos. Y vamos a entender que esta es la diferencia entre la Kedushah y entre la Kli'pa. En la Kli'pa no hay divinidad. En la Kedushah hay divinidad. En la tierra de Israel hay divinidad. Y por eso, el número que representa la tierra de Israel es con el número siete. El siete. Que son las siete midot. La Kedushah. La Kedushah. La Kedushah. La Kedushah. La Kedushah. Y la Kedushah. La Kedushah. Y la Kedushah. Y la Kedushah. Mira, te la vi Gracias Ok Vaya, la tercera, la cuarta Eh... No 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 Muy mal No 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 Vamos gente, no 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 Una ciudad sagrada Falta una ciudad, vamos ¿Sagrada? Chequen No 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 Cerca de Tzfat, creo A Cuatro ciudades especiales Vamos Vamos, vamos Donde está el Abimeir Bananes encorrado, supuestamente No 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 Tiberias Muy bien Tiberias Muy bien Tiberias 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 Muy bien, Tiberias Estas cuatro ciudades Dicen que cada una representa un elemento Fuego Viento Aire 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 Agua y Tierra ¿Cuál es cuál? Eh... Jerusalén Fuego Fuego ¿Por qué? Pura que luchaba ¿Eh? Agua ¿Cuál es agua? No Aquí No Esa sería La última que nombraste Sería agua Tiberias 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 ¿Qué es el más alto es el más bajo y la derecha y la izquierda? Exactamente, si si en estas ciudades son derecha, izquierda y ZFAD es la más alta y que de ellas es la más baja En Svath dicen que es difícil encontrar trabajo, por eso dicen que Svath es acrónimo de Tamir Tarih Parnasar. Svath es difícil, siempre hace Svath Parnasar. Es muy difícil conseguir trabajo en Svath. Es difícil conseguir trabajo en Svath. Pero es Tarih Tamir Parnasar. Pero si buscan bien, 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 tal vez puedan trabajar allá en el vivero, donde cultivan el cannabis medicinal a los enfermos en Israel. Bueno, esas son las cuatro ciudades. Después también, Israel. Y tenemos entonces también Bergeva, y Bergeva que son las 7 milotas. Cada sefirá tiene que ver, cada ciudad tiene que ver con algo específico, una sefirá específica. También Israel tiene tres ríos. Está Eliardén, el Jordán, está el Mar Muerto. Está el Mar Muerto, está el Jordán y está el Kineret. El Mar Muerto, está el Mar Muerto. Sí, son fuentes de agua. Ok. El Mar Muerto, el Jordán y el Kineret. El Kineret... El Río Bravo. El Río Bravo. El Río Bravo. Ok. ¿Por qué? ¿Por el nombre de quién? El Río Bravo. El Río Kineret es un río que es dulce. El Río de Jordán, dicen nuestros sabios, que es un río que conecta Israel con la parte de afuera de Israel. Por eso, las tribus que quedaron fuera de Israel fueron del otro lado del Jordán. El Río todavía conectado con Israel. El Mar Muerto es un lugar muerto. Entonces, en general, estos tres lugares representan... El Kineret representa... La parte de Kedusha. El Jordán representa la parte de Kedusha. El Jordán representa la Kripat Noga, la Kripat Translucida, que tiene una parte de bien y una parte de mal. Y el Río... El Mar Muerto representa las tres Kripat Impuras, un lugar muerto, donde no hay vida. Si se fijan, arriba hay otros tres ríos de donde sale el agua del Kineret, si no me equivoco, el Jordán. Uno es en Banias, el otro es en Zeldán. Y el otro es... No. El otro no me acuerdo lo que se llama, que son también acrónimo de Jabal. Si se fijan. Migrativa de Israel, todo es un lugar súper mágico. Lleno de divinidad. No me acuerdo el tercero. Pero dicho sea de paso, si tienen vacaciones, aprovechen y vayan... No sé, si llegan a tener vacaciones, aprovechen y vayan a Banias. Vayan a cocer a Banias o vayan a Teldán. Son lugares muy lindos. Hay ríos y hay todos los caminos llenos de cosas raras y bichos y animales. Cosas muy copas. El segundo, ¿cuál es? ¿De la Kipat? Kipat Noga es el Jordán, porque es el que conecta con la parte de afuera. Y el mal muerto es la Kipat Noga. Nadie cree que la profecía de Hezkel, me parece, dice que el mal muerto, el futuro, va a volver a dar vida. Va a volver a vivir. Va a volver a ver vida. Bueno. Sigamos adelante. Entonces, si Jacob se va del Pozo de los Siete, de Israel, nos denominan Siete Sefirot de Kedushah, a Sete Mirot de Kedushah, a Hanan, que es Jaron Absalom, el lugar donde no hay revelación de divinidad, fuera de la tierra de Israel. Yudalef. Azuc, Yudalef. ¿Quiénes solicitan Itzhak? Vamos, Israel. Yudalef. 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 Yudalef, yudalef. 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 Vamos a ver cómo los interpretar. ¿Cómo los interpretar? Fuerza. El punto de la derecha, ¿qué significa? ¿Cómo se lee? ¿Cómo? El punto de la derecha. Muy bien, yo. Muy bien. Su consejera de Israel dice así Y se chocó con el lugar. Dicen que significa que rezó en el lugar. Hizo tefilá y agakó en ese lugar. Y descansó allí. Porque se puso el sol. Le agarró de las piedras del lugar. Las puso en su cabeza. En realidad, en realidad significa sobre su cabeza. Cierto, sobre su cabeza. Me escapo, no como un. Y se corté en ese lugar. ¿Cómo es eso de que Jacob se puso las piedras sobre la cabeza? Ahí le explica. ¿Cómo va la cabeza? No, eso es abajo de la cabeza. ¿Cómo va la cabeza? No, eso es abajo de la cabeza. Muy bien. ¿Cómo va la cabeza? Así que acuérdense que estamos hablando ahora de el descenso de Jacob afuera de Israel. Representa el descenso de cada persona a su misión en el mundo. Uno vive en Israel unos años. Uno vive en Israel unos años. Y después tiene que salir al mundo de verdad. Tiene que salir a la diáspora. A la vida material. Empezar a estudiar. Empezar a trabajar. Formar una familia. Entonces toda esa época es una época peligrosa. No puede caer. En cosas muy bajas. Cuando estás en la diáspora, estás en un mundo espiritual. Todos estudian Torah. Todo el tiempo estás escuchando rabinos. Todo el tiempo... Estás metido en un mundo que, el pecado, tenés que esforzarte para hacerlo. Cuando salís de la diáspora, para poder estudiar Torah tenés que esforzarte. Para seguir cumpliendo mitzvot, ir al minyan, tenés que esforzarte. En la diáspora es más fácil. Cuando terminás la diáspora, ahí es mucho más difícil. Entonces la persona tiene que cuidarse. Yaacov está yendo al exilio. Entonces nos enseña cómo cuidarnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, cuando salís del exilio, y te acostás, lo primero que hay que hacer... Primero que nada... Primero que nada hacer tefilá. Rezar. No olvidarse de hacer tefilá. Si no vas a hacer tefilá, fuera de la diáspora, cuando estás en el mundo real, entonces es muy peligroso. Hay que hacer tefilá. Seguirle a alguien que lo ayude a uno, que todo lo que le llegue a uno, no le agrande el corazón, ya que termine dejando a alguien. Porque hay dos peligros. El exilio. Hay un pasuk, perdón, que dice... En el futuro, dicen pasuk, van a venir los exiliados de la tierra de Ashur, y los que están perdidos en la tierra de Egipto. Explica nuestro ensayo que cuál es la diferencia entre Ashur y Egipto. Mitraim. Mitraim representa el exilio en el exilio difícil. El exilio cuando a uno le faltan cosas, cuando a uno le falta plata, cuando a uno le falta comida, a uno le falta hogar, a uno le falta... todo tipo de cosas. Un exilio duro, un exilio difícil. Eso es el representado por Mitraim. Mitraim era la palabra Meitzarim. Mitraim significa estrechos. Algo estrecho. Cuando la vida es difícil, no está apretado, está estrecho. Pero hay otro tipo de exilio. Perdón, en el exilio es que uno puede dejarse de ayer, de tanto dolor que uno tiene. Puede decir, ah, ayer ya no le importa, ayer no existe. Y dejar todo, tirar todo por la ventana. Cierto, como después del holocausto, hay muchos judíos que dejaron de creer, después del holocausto, después de todo lo que les pasó. Dijeron, Dios no existe, no puede ser que Dios exista después de todo esto que nos hizo. No puede ser. En especial veían como los religiosos son los que lo más hacían sufrir, les cortaban las barbas. Hoy en día también es así. Si se prestan atención ustedes, hay una ironía que pasa constantemente, que no es ninguna ironía en realidad, pero aquel que no se da cuenta cree que es irónico, que cuando los árabes buscan hacer un atentado o acuchillar a alguien, muchas veces quieren acuchillar y buscan acuchillar a Jaredim, a ortodoxos. Uno puede decir, no tiene ningún sentido esto. Los ortodoxos son los últimos a los que les importa el país. No les importa el sionismo, no les importa que los judíos sean los gobernantes sobre Israel, están en contra de la Knesset, no están de acuerdo con el sionismo. Entonces, ¿qué problema tienen nosotros a través con ellos? En todo caso, matá a un soldado. En todo caso, matá a, no sé, a un religioso sionista incluso. ¿Pero por qué un Jaredim? La respuesta es que el antisemita siempre busca al Jaredim. El antisemita siempre busca al judío que parece judío, al judío con vinta religiosa, con barda, con peyes, porque la imagen del antisemita es esa, es lastimar al judío, matar al judío. Esa es la imagen que él tiene. Por eso en la Shoah también es exactamente igual. Lo que más hicieron sufrir fueron a los religiosos, así también hoy en día. El árabe quiere matar también específicamente gente que tiene forma, que se viste como si fueran gente de hijas con barda larga, fíjense siempre. O puñaladas, todo tipo de cosas pasa así. Entonces, ese tipo de exilios, en los cuales, sí. ¿Por qué por qué no se pueden defender? ¿Por qué no se pueden defender? Sí, también, igual que, puede ser. Igual que todos se pueden defender en la calle, todos saben artes marciales. ¿Pero Jaredim no? Jaredim menos todavía. Igual no puedo, todos juegan con armas por la calle. Pues sí, pero por lo menos, ¿Pero por los karmagad? O por, no tiene tanto. Claro, todos tienen karmagad. Yo tuve una clase y media de karmagad. Y solo porque no teníamos la que hacer, y mi paquero, dije bueno, vamos a hacer perder el tiempo, casi ya no nos pueden llegar a un tiempo libre, un instante libre, entonces no tendríamos que hacer nada. No aprendimos que sea nada igual. Yo. Estaba en la oficina. Bueno, sea como sea. Por ejemplo, yo, escuché a una mujer, acá en Israel, que esa, estuvo en el holocausto, y ella contaba que esa mujer cuenta que ella dejó de creer en Hashem, después de todo lo malo que pasó, pero dejó de creer en Hashem específicamente cuando vio que los nazis le afeitaban la barba a un ladino. Le afeitaban la barba, le arrancaban la barba, y todo hizo... O sea, esa fue la imagen que decidió que no haya un Dios, Dios no existe. Una vez Elie Wiesel, Elie Wiesel, que es un ganador del premio Nobel de la Paz, un judío que pasó en el holocausto, fue al Rebe del Guadavich. A ver si alguien puede explicar este cuento, porque nunca lo entendí bien. Elie Wiesel le dijo al Rebe del Guadavich, dice Elie Wiesel, ¿Cómo se puede creer en Dios después del holocausto? Elie Wiesel dijo, ¿Cómo se puede no creer en Dios después del holocausto? Hasta acá el cuento. Si eso no creo. Bueno. Entonces hay un tipo de exilio que viene de estar en Egipto, ver tanto sufrimiento y decir, Allén nos dejó. Allén no existe. Hay otro exilio, que es el de Ashur. Ashur es... Ir y algo así. Pero Ashur... ¿De qué palabra viene Ashur? Ashur... ¿Qué es Ashur? ¿Tenés razón? Y no tenés razón. Porque Ashur es con Aleph. Pero... Está bien lo que decir. Está bien. No lo había pensado la verdad. Ashur es con... Es rico, pero también es cierto. Porque Ashur significa... Está Osher con Aleph. La riqueza está Osher con Aleph. Que es dicha. Ashrei, Oshrei, Beiteja. Dichosos los que se sientan en tu casa. ¿Cierto? Entonces las dos son ciertas. La riqueza... En exilio... Diáspora... No está fuera de Israel... Pero no está mal. Al contrario. Tiene mucha riqueza. Tiene mucha plata. Tiene mucha dicha. Y entonces se olvida de Allén. Como dice el Pazuk... Beshman... Y Surun... Y Surun... Engordó... Y patió. El pueblo de Israel... Recibió demasiados bienes materiales... Y se olvidaron de mí. Me dejaron. Entonces hay dos peligros en el exilio. El primer peligro... Es... Pensar que Allén ya no está con uno. Ese es el exilio de Egipto. Esto también puede pasar en Israel. ¿Cierto? Es un... Exilio espiritual. El segundo peligro... Es pensar que... Yo ya tengo todo y no necesito a Allén. Por lo tanto... Y Jacob nos enseña cómo hacer para salir al exilio. Para ir a la vida real. La vida real que sería el exilio al lado de la exilio. Lo primero que hay que hacer es rezar. Rezar para no caer ni en el exilio de Egipto... Ni en el exilio de... Asur. Esa canción de Karl de Bahr. La conocen. Uba ua obdim. Be'eret asur. Be'anidahim. Be'eret nutraim. Be'istahabulasen. Be'aracodes. Be'istahabulasen. Be'aracodes. 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 Viru salai. Be'arabai. Viru salai. Viru salai. Ok. Entonces... Hay que rezar todo el tiempo. Rezar que Hashem no nos haga estar en el exilio de Egipto. Y tengamos lo que comer. Y también hay que rezar de que, si tenemos lo que comer, no nos olvidemos de que necesitamos a Hashem. Eso también es... En cierto modo es más peligroso todavía. Este exilio. ¿Ves? Primero que nada que hace Yacob, reza. Apenas sale, reza. Lo primero. Lo primero que nos cuenta la Torah que hace Yacob cuando sale al exilio. Rezar. No olvidarse de... Hablar con Hashem. Pedir la Hashem ayuda todo el tiempo. Compre el Likutei Tefilot. De Bresler. Y lea las pregarias del Likutei Tefilot, que son muy lindas. Likutei Moharan. Dijo el Laminájuan que de sus Torot, de sus enseñanzas, hay que hacer Tefilot. ¿Escucharon eso? Laminájuan dijo de todas mis enseñanzas hay que hacer Tefilot. Entonces el Likutei Tefilot, son Tefilot basadas en Likutei Moharan. Según lo que se explica el Laminájuan, escribieron rezos para lograr todo lo que el Laminájuan le enseña. También. Ok. Bayal Ensham descansó ahí. Y Bayal Ensham se puso el sol. Mecajme Abraham como agarró de las piedras el lugar. Bayal Ensham las puso sobre su cabeza. Y esta es la segunda enseñanza que nos da Yaakov en el exilio. ¿Qué hay que hacer? Hay que rodearse la cabeza de piedras. ¿Qué significa rodarse la cabeza de piedras en el exilio para poder sobrevivir? Significa que, como dices, también el Rebe lo ha hecho. Significa muchas veces que la persona, cuando va a trabajar, tiene que saber cómo hay que trabajar. ¿Cómo hay que trabajar? Dice el Pasu Tendegilim. ¿Qué significa el esfuerzo de tus palmas? La persona, al trabajar, tiene que solamente esforzar las palmas. Dice el Rebe. Y no el corazón. Y no la cabeza. O sea, el trabajo. Tienes que saber qué es. Tienes que trabajar. Pero tu corazón, tiene que estar siempre pensando en Torá y en mixtud, en mixtud. Y en tu propósito espiritual en este mundo. Tu cabeza, siempre estar metida y profundizada en tu propósito en este mundo. En tu misión en este mundo. Con Hashem. Las manos tienen que estar trabajando. Pero no podés dejar que tu corazón y tu cabeza estén todos metidos en el trabajo. Cuando llega el momento de estudiar Torá, no puedas estudiar Torá. Porque estás preocupado por el trabajo. Con tu corazón y tu cabeza. Cuando llega el momento de tefilá, no puedas hacer tefilá. No estás preocupado con tu corazón y tu cabeza. O que incluso, no hagas tefilá. O acortes la tefilá. Porque tenés miedo de perder plata. Significa que estás metiendo tu corazón y tu cabeza en el trabajo. No solamente tus palmas. ¿Y eso qué es? Es Abodatará. ¿Por qué Abodatará? Espiritualmente, ¿sí? No es literalmente Abodatará. Si no, espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué Abodatará? ¿Qué es Abodatará? Abodatará hidratría es que yo bajo mi cabeza y mi pecho hacia algo físico. Y también, si yo pongo mi cabeza y mi cerebro y mi corazón, mi intelecto y mi corazón en el trabajo, es erudizarse espiritualmente. ¿Se entiende? Es erudizar mi corazón y mi cabeza hacia el trabajo. Es erudizarse espiritualmente. Entonces dice el Rebe, el esfuerzo de tus palmas. Tu cabeza y tu corazón estén siempre conectados con Hashem. Siempre conectados con Hashem. Obviamente, el trabajo hay que pensar. Hay que usar el corazón. No es que no. Hay que trabajar bien. Hay que trabajar mal. Pero no podés dejar que el trabajo te chupe todo. Te absorba todo. Y no puedas estar con tu familia. No puedas rezar. No puedas estudiar Torah por el trabajo. Por eso el esfuerzo de tus palmas. El esfuerzo de las palmas. No otra cosa. Por eso Jacob se pone piedras alrededor de la cabeza. O sea que él entra en el exilio. Se cuida de la cabeza. Cuida su cabeza. La protege. Yo en el exilio y en el trabajo me meto en lo que tengo que hacer. Pero mi mente, mi mente sigue en otro lado. ¿Y con qué cuida la cabeza? Con piedras. ¿Qué son las piedras? Dice el Sefer de Tirá. El libro de la formación. El libro de la creación. Según como quieran traducirlo para poder venderlo mejor. Que las piedras. Dice el Sefer de Tirá. Dos piedras construyen cuatro casas. Tres piedras construyen seis casas. Me parece. ¿Qué significa? ¿Qué son las piedras? Dicen los comentaristas. Las letras. ¿Y qué son las casas? Las palabras. Las letras. Con dos letras. Podés formar. Dos palabras. ¿Cierto? O sea que dos piedras construyen dos casas. ¿No? Por ejemplo. Al es ver. Podés hacer ad. Y va. Entonces dos. Perdón. Dos piedras. Dos casas. Tres piedras. ¿Cuántas casas podés hacer? Seis. ¿Cierto? Con tres letras podés hacer seis palabras. ¿Ok? Entonces las piedras ¿qué son? Son las letras. ¿Por qué las piedras son las letras? Porque las piedras son objetos inanimados. Son. Tenemos un reino mineral, vegetal, animal y el ser humano. Entonces las piedras no hacen el ser inanimado. También en el Kabbalah las piedras son las palabras de la persona. ¿Sí? No son como piedras. Son inanimadas. Son simplemente una expresión. No tienen vida propia. La vida propia es la que le mete la persona adentro. ¿Se acuerdan que también explicamos que eran las letras de cuatro niveles? Está lo que se llama tanta. Son las letras, las coronas, los teamim y las nekudot. Cuatro niveles que son mineral, vegetal, animal, ser humano. Pero la letra es el nivel más bajo de todos. La letra es el mineral. Las piedras. Las piedras son letras. Entonces cuando Yacob se pone piedras alrededor de la cabeza, Yacob está metiéndose en letras de Torah alrededor de la cabeza. Por eso lo recibimos acostumbrados. Aprender de memoria Tanya o Mishnah o Psukin o lo que sea para siempre estar pensando en eso mientras trabajan, mientras están caminando por la calle y no dejar que la mente termine en el exilio viendo cualquier cosa y termine en cualquier lado. Entonces Yacob se cuida mucho la cabeza. No deja que en su mente entren pensamientos que no son los que él quiere que entren. Todos los pensamientos de que huya en el exilio. En el exilio, todo el tiempo cuando estás trabajando, tratá de mantener tu mente en pensamientos de Torah. Tratá de estar siempre ahí. De tener piedras, de tener letras. Siempre protegiéndote. Cuenta en un jaziz había una vez, un jaziz de jabal, que trabajaba en una mina. Con piedras y sacando cosas. Pero se hizo un trabajo mucho más cómodo. Era una oficina, no sé, en general, no sé. Y él no aceptó. ¿Se preguntaron por qué? Bueno, porque en ese trabajo tengo que hacer cuentas. Tengo que pensar y llamar acá y allá. Entonces en mi cabeza voy a tener que trabajar solamente con mi cuerpo. Y también con mi mente. Voy a tener que estar metido en esas ideas. Acá en la mina, solamente tengo que sacar cosas. Llevar de un lugar a otro, sacar. No tengo que pensar mucho. Todo el tiempo puedo estar pensando, palabras de Torah, Puedo estar pensando en lo que aprendí de memoria y estudiando en la cabeza. Pero si quiero este trabajo, que cuesta mucho más para el cuerpo, de mi mente, está libre. Cada uno puede tener su decisión, ¿sí? Me cuento con un ejemplo de una de estas ideas de alguien que las cumplía. O por ejemplo, hay una historia que no es tan parecida, pero tiene que ver. Cuentan que un jazil, no un jazil, un rabino, él parece, fue el Semachet, el tercer rebe de Jabal. Y el tercer rebe de Jabal, el Semachet, que le dijo que aprenda Tanya o Mishnayot de memoria, no me acuerdo. Y nadie entendía por qué. Este rabino era un rabino muy genio y muy grande y sabía un montón de cosas. ¿Para qué tenía que aprender Mishnah de memoria? Y después, cuando falleció, por diferentes temas que eran acerca de Shabbat, tuvieron que esperar para enterrarnos. Y entendieron, porque dicen que cuando la persona fallece, se quedó en el infierno, el rabino estaba muy confundido. Pero si la persona sabe de letras de Mishnah, entonces cuidan el Yamah. Mishnah, las mismas letras que en el Yamah, entonces le ayudan a estar tranquilo, a estar bien, las letras que uno sabe de memoria. Entonces entendieron por qué el Semachet dijo este rabino, que aprenda Mishnah de memoria, para que pueda cuidarlo antes del infierno. Entonces, saber letras de Torah. No solamente ideas, sino también, tener ideas de Torah, letras de Torah, para pensar todo el tiempo. Como el Leather Whitech también, que hizo doce pesuquín, para que sepan todos los niños incluso, todas las personas. Doce pesuquín, para que sepan todos los niños, para que incluso un niño tenga doce pesuquín en la cabeza, para siempre poder pensar. Siempre poder pensar. Yo en casa tengo también un CD, que tiene el Tania, grabado con canciones, para que lo puedas aprender de memoria con cancioncitas. Entonces es... Bueno, ese es el Tania de Moria. Entonces lo hacen para que puedan... aprender de memoria todo el Tania. Así que pueden comprar dos CDs. Están en Ashkenadi en Sefaradi. Así que pueden escuchar Tania... ¡Perequimel de Nidau! ¡Tania! ¡Perequimel de Nido! ¡Mashbikunai! ¡Soy de Heitzon! ¡Soy de Altegirroso! Pueden elegir ustedes como quieren... como quieren lavarse el cerebro. ¿Qué? ¿Cómo le voy a en Hasidut? Disculpame. No es hebreo de Hasidut. Tiene que ver con diferentes países. Una cosa es Hungría, otra cosa es Polonia, otra cosa es Rusia. No es por Hasidut o no Hasidut. Hasidut expandió en muchos lados. Otra cosa es Alemania, que ayer Hasidut no llegó. Y también tienen idis. Todos tienen idis. Tienen que ver con la forma de decirlo. Si vas a hablar como lituano, también te va a decir que el idis que hablan los polacos no saben lo que dicen, no saben hablar idis. O sea, tengo una variante que dice. Eh... Escuché que... cuando empezó el latirismo, nosotros sentimos que... la Corea está... perfecta. Exactamente. Exactamente. Bueno. Bueno. Yo voy a hacer. ¿Qué jaseísmo? ¿Qué jaseísmo ha dicho? O sea, de paso... ¿Qué jaseísmo? Me parece que... ¿Qué jaseísmo ha dicho? ¿Qué jaseísmo ha dicho? Yo creo que la frase es... ¿Qué jaseísmo ha dicho? ¿Qué jaseísmo ha dicho? No. No empezaron el movimiento, en realidad. Bessler no viene de Badal-Sempton mamás. Era un nieto, el Badal-Sempton, que no fue alumno. Pero hay algo de... Sí, mis abuelos. ¿Cuál es la diferencia entre Satmer? Satmer es muy servido. Satmer no tiene mucho tiempo. Satmer es uno de los Hasiduts más nuevos que hay. Tiene una o dos generaciones máximo, Satmer. Dos o tres máximo, no más que eso. Tiene pocas generaciones. Si quieren también divertirse un poco, pueden leer las cartas de Rebar Leroth, el que hizo Hasidut Sumere Munir contando las cosas que le hacía Satmer. Liérdense con los nombres que le pone. Liérdense ustedes. Y también el antisionista, llamé Munir. Todos se aman y todos se quieren. Todos somos buenos y respetamos a todo el mundo. No, a su salón. Todos se querían. Son diferentes formas de servir a Gem. Todos nos queremos y amamos a todos. Y nunca decimos una sola palabra balas sobre otra persona, porque no tiene ningún sentido. Gem está contento con todos los caminos. No, hubo peleas en Rebe de Sumere Munir. En una época estuvo en Satmer. Y Satmer no quería que esté ahí. Y se fue. Y volvió. Se tuvo que ir de vuelta. Bueno. Cuento es interesante. Bueno. Cosas. ¿Cómo otras? ¿Cómo cosas? Me olvidé de una cosa que quería contar. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Ahora que se irá adelante. Vamos. Pasuk y Ugeto. Azucro. Es verdad ahí. Ah, perdón, perdón, perdón. Disculpame. Disculpame. Me acordé lo que quería decir. Que es muy importante. ¿Querés leerlo igual y después yo lo cuento? Lo esperas. No. Bueno, dale. Genial. Lo que estaba diciendo antes es que el Pasuk este Lleguía a Capeja a Tito Gea y a Shereja a Beto Blach. Dicho. Eh. Cuando comas el esfuerzo de tus palmas. Dicho. O sea, si bien ves para ti. Dicen los sabios en Talmud. Dicen así. Gadolane ene mi yeguía a Capab. Ni ayereshamay. Dicen los sabios en Talmud. Es más grande aquel que disfruta del esfuerzo de tus palmas. Que aquel que tiene temor al cielo. ¿Qué significa esa frase? Se puede entender de muchas maneras. Una manera puede seguir. Puede significar. Es mejor que trabajes y vivas de lo que vos ganás. Que ahí simplemente tenemos un temor al cielo. Y pedir que Hashem te ayude. Y estar todo el día estudiando sin hacer nada. Hashem no quiere ese camino. Hashem quiere al que se esfuerce y gana su propio sustento. Esa es una explicación simple. Pero el Rebe de Munkach. El Almud de Munkach. También antisionista. El Rebe de Jabad. Tenía mucho respeto al Rebe de Munkach. El autor del libro Mitjad el Hazar. Y de muchos otros libros de Kabbalah. Y de Hasidut. Y de Anahá. Un gaón muy grande. ¿El antisionista? ¿El antisionista? Sí. En Yerushalayim. En el barrio de Najlaot. Barrio mágico que me encanta. Viví un tiempo ahí. Antes de casarme. No más el mundo. Me encanta Najlaot. Yerushalayim pone Jaek en general. El Najlaot es lo máximo. ¿Eh? ¿La Najlaot? La Najlaot es el barrio más diverso de Yerushalayim. Hay todo lo que quieras. Todo. Todo. Es buenísimo. Es lo máximo. ¿Muchas ideas? ¿Eh? Hay de todo. Hay religiosos. Mamás. Otodoxos. Hay... 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 Hay Hironim. Hay... Lo que quieras. Hay todo. Está buenísimo. Super hippie. Super hippie. Claro. Pero hippie con plata. Shanky. Pero hay de todo. Hay de todo. Está muy bueno. En Najlaot. Ahí hay un... un... Una Yeshiva. Que es de Munkach. Que es de la dinastía del Hasidut Munkach. Ok. El rey de Munkach. Eh... Alguien me dijo que lo trae del Shla. Es un libro de Kabbalah. Alguien me dijo. No sé si es cierto. O sea, como sea, el rey de Munkach nombra esto. Dice el rey de Munkach así. Sobre esta frase. Es mejor aquel que disfruta de la... 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 Que tiene temor al cielo. ¿Qué es el que tiene temor al cielo? El que tiene temor al cielo es aquel que no sabe Al-Ajá. Aquel que no sabe Al-Ajá es un ignorante. No estudia Al-Ajá. No estudia el Talmud y los Posquim, etc. Entonces... Simplemente tiene temor al cielo. Entonces no hace nada. Todo es verdad prohibido para él. Tiene miedo de todo. Porque no sabe Al-Ajá. Antes cree que está todo prohibido. ¿Quién es el que se fuerza con... El que disfruta del esfuerzo de sus palmas? Aquel que estudia Al-Ajá. Aquel que estudia Talmud, estudia Posquim, Rishonim, Ajaronim. Entonces sabe bien Al-Ajá. Por lo tanto, él disfruta del esfuerzo de sus palmas. La persona que sabe Al-Ajá de verdad. Él sabe que está prohibido y que está prohibido. Y puede disfrutar mucho más de este mundo. Y comer muchas más cosas. Y disfrutar de muchas más cosas. Porque sabe Al-Ajá bien. Aquel que es ignorante. Solamente tiene temor al cielo. Termina prohibiendo todo. Y no disfruta nada de este mundo. Que se le debe nunca ser mucho más grande. El que se fuerza del esfuerzo de sus palmas. Porque puede disfrutar mucho más de este mundo. Y no prohíbe todo. Como alguien que tiene simplemente temor al cielo. Y es ignorante. No sabe Al-Ajá. Entonces cree que todo está prohibido. Y prohíbe todo. Es como yo le decía antes sobre estos libros. El Kitsurín. Los libros del Kitsurín no son para gente que sabe. Son para gente que no sabe. Por lo tanto, prohíben todo. En general. Siempre estos libros prohíben todo. La mayoría prohíben, 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 prohíben. Si ustedes estudian Al-Ajá de adentro. Van a darse cuenta como todas las prohibiciones. En realidad. Son dudosas. Son dudosas. Cuanto más uno sabe Al-Ajá. El secreto es este. Cuanto más uno sabe Al-Ajá. Más puede permitir cosas. A diferencia de que uno cree. Cuanto más sabe Al-Ajá. Cuando uno más sabe Al-Ajá de libros del Kitsurín. Más termina prohibiendo. Cuando uno sabe Al-Ajá de los Grishonín, de los Saharonín y del Talmud. Sabe que se pueden permitir muchas cosas más. Así que. Me recomiendo aprender Al-Ajá. ¿Eh? También. Como darle vueltas a la Al-Ajá. No es un tema darle vueltas a la Al-Ajá. Estaba lo correcto. Pero incorrecto. Saber hacer lo que haces y lo que haces. También saber darle vueltas a la Al-Ajá. Es cierto. A ver si lo sabéis no sabéis dar vueltas a la Al-Ajá. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Cuando ven que es necesario. Cuando ven que es necesario. Se puede hacer. Al-Ajá de lugar a quien le da las vueltas cuando es necesario. Al-Ajá. Al-Ajá. Sí. Sí. Por ejemplo. Los sefaradinos de Shkenazim. Que. Tienen diferentes leyes. Porque si pueden comer. Claro que por si no. Alguien que no es judío. Tiene que ver con si se prendió antes el fuego. O no se prendió antes el fuego. El sefaradino es más prohibitivo. En ese punto justamente. Que los Shkenazim. La Boa de Osef dice. Bueno. Pero no sabemos si es como la Al-Ajá. Como el Remá. O si es como el de la Al-Ajá. Y aparte tenemos esta duda y otra duda. Entonces tenemos esta duda. Más esta duda. Más esta duda. Más esta duda. No hay osef preguntación. Verás. Muchas veces hace eso. Si tenemos esta duda y esta duda. Esta duda. Más esta duda. Más esta duda. Más esta duda. Entonces. Tantas dudas. La Habana. La Habana. Al final. La Habana. La Habana. Muchas veces hace eso. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque no importa. Él. Que el libro y el libro y el libro. Puedan vivir de manera normal. En el estado de Israel. Está muy bien. Es su tendencia. Está perfecto. Cada uno tiene sus tendencias. Por ejemplo. El dud. ¿Cierto? El dud de Shabbat. El Shabbat se puede prender el agua caliente. El dud es el cozo que está acá en Israel arriba de las casas. Que calienta el agua. ¿Cierto? En Shabbat no se puede prender agua caliente. Dicen todos. ¿Por qué? Porque entra agua nueva y se calienta y estás cocinando en Shabbat. ¿Cierto? No. Sef dice. No. Porque es duda de esto. Y duda del otro. Y duda del otro. No. Te puedo. Él permite. ¿La Habana. Podría. En general. Sí. Puede ser que hay casos específicos que no. En general. Él dice que no. No quiero decir exactamente. Pero yo estoy casi seguro que él permite. Yo estoy casi seguro que permite. Casi súper segurísimo. Vale. Eso es una cosa aparte. Vale. Eso es una cosa aparte. Es otra cosa. ¿Qué? Es otra cosa. 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 En esa cosa los que le di creo que hacen más jumbres. No se puede ver para mí. No se puede ver para mí. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Estudian ustedes la La Habana del principio hasta el final. Y van a poder saber ustedes lo que hacer. Si no tienen que preguntar. ¿Qué hora es? Vamos a terminar. Uh. El próximo pasuk es un pasuk súper místico. Un saludo. Vamos a dejarlo con el domingo. El de la escalera. Un ritual. No. Y a Jacob. ¿Qué es esta escalera? ¿Qué le pasará a Jacob? ¿Cuándo volverá él solo a subir? ¿Y de qué se trata todo esto? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo. ¿Qué le pasará a Jacob? ¿Qué le pasará a Jacob?